hola amigos bienvenido a mi canal a mecánico nizrp este vine a diagnosticar un 2008 lexu el problema que está pasando es que este no aceleraba caro no aceleraba este tenía muchos problemas y resulta que era algo simple pero antes de todo voy a que yo quiero entrevistar a mi amigo willy que es el dueño del carro y yo quiero que le explique que le diga con su propia palabra porque está molesto lo que el tiempo que tiene este carro estar parado y no se lo pudieron arreglar a ver amigo este me puede explicar por favor cuánto tiempo tenía el carro tiene el carro estar parado tiene un año yo agarre un mecánico aquí en Simi Valley me hizo comprar demasiadas partes como ustedes ven el pedal y todo se lo puse tuvo la caja de fusibles todo él me hizo cambiar todo yo lo fui y lo compré me hizo me hizo prender y todo pero no pudo hacerlo prender que caminara porque estaba muy acelerado la única razón que él me dio fue que dijo que ya no podía hacer nada y que tiene que ir con al dealer ok so por medio de un primo contrate al señor que fue el que vino y hizo un milagro por lo que se ve un milagro porque lo hizo prender en una hora menos de una hora lo hizo funcionar y no aceleraba no aceleraba no aprendía y ahora la verdad estoy contento porque lo arreglo en una hora lo que no pudo hacer uno un mecánico en una semana y este y cuánto dinero más o menos gastó usted invirtió en todas esas partes y mil dólares gasté en todo eso para que no lo haya podido hacer prender llevarlo ya eso es algo este increíble verdad algo este algo a azul pues pero bueno este bueno este ya gracias a dios pues te lo gracias a dios ya quedó él decía que siquiera el fusible que es este posible que siquiera este posible si tenía corriente al fusible este está bien pero le pusieron el fusible equivocado este es equivocado ahorita se lo vamos a reemplazar que este posible no no es el es diferente pues porque estos son este chaparrito cortito etcétera y él le puso uno así un cualquiera fusible eso no está bien vamos a ponerle el correcto voy a ver siendo uno ahí si no hay que conseguirlo entonces éste les explico estén los códigos que tenía y estos son los códigos que tenía como le expliqué que es el p21 18 verdad y el carro lo prendía así está en esta condición yo lo encontré así como lo ven está todo desarmado este así se lo dejaron aquí al broder lo voy a encender el motor verdad prende bien no hay chequeño prendido no hay chequeño prendido y acelera bien porque también no aceleraba acelera muy bien no tuve que reemplazar ningún trollobody el trollobody que este lo hicieron comprar el que está allá es el original y éste el agarro otro usado pero en buena condición y es lo que hice puede programar el trollobody si me preguntan cómo lo hice este este escáner tiene la acción aquí este está la acción para programar dice a relín entonces yo lo que fue lo que hice ya lo hice ya no lo puedo volver a hacer entonces depende depende que escáner tenga y éste es la acción que le va a dar ok bueno este yo yo aquí me despido y sólo les quería comentar esto siempre uso yo este mi mi obv2 break out bag este para testear todo antes por si acaso este hay un corto no me quema el escáner solo hay que reemplazar la batería no más y eso es posible y armar todo para atrás entonces este saludo a todos si les gustó mi vídeo suscribanse en darle like si tienen un lexo igual a este que sea de este mismo año sea lexo toyota etcétera si tienen este problema que hay que reprogramar el trollobody tienen que hacerlo bien porque si no lo hacen bien no le va a quedar entonces te van a andar cambiando parte yo eso es lo primero que hago busco la información técnica y ahí me baso por eso a casi la mayoría de los toyota de lexon o sancho es lo mismo si hacen este bien el trabajo pues les va a quedar bien si éste si tienen un lexo y le dan este mismo código entonces éste a lexon toyota etcétera si les da este mismo código entonces yo les recomiendo primero que traten de programar el trollobody chequeen la señal del de la computadora hay que chequear la señal primero y asegurarse que todo esté bien la señal si la señal está bien entonces sólo lo que van a hacer es programar el trollobody esto y ahí les va a quedar si ese si ese es el caso si ya no les queda entonces quiere decir que no revisaron bien porque hay que revisar bien antes de hacer la programación señal y asegurarse que no haya ningún corto que toda la señal está bien y programarlo y ahí va a quedar bueno salud a todos gracias ahorita ponemos paz y continuamos yo no más quiero decirles que si quieren tener un problema con el con un carro o algo contrasten a este señor que este señor la verdad hace magia en menos de una pinche hora arreglo mi carro y agradecido con el señor suscribirse al canal del señor o cualquier problema llámenle a él gracias muchas gracias se lo agradezco mucho y este pues hacemos lo que podemos bendito sea dios pues ahí estamos saludos a todos y gracias